Hola, muy buenas tardes. Da mucho gusto saludarles, estar aquí con ustedes, como todos los martes, aquí a través de Frecuencia Alterna, ya recuerden que es su espacio en la radio, conectados a una plataforma a nivel mundial, a través de la magia de internet. Y como todos los martes, con Valores y Valores, un programa en el cual queremos sembrar esos valores y transformar vidas. Pero por más que tratemos y trabajemos y queramos transformar, todo depende de usted, lo que usted quiera hacer en su vida, lo que usted quiera cambiar. Si quiere que esa siembra fructifique, que esa siembra prospere, pues tiene usted que hacer el proceso. Si quiere llegar al suceso del triunfo, el suceso de alcanzar la meta, lo que se proponga. Antes de continuar, quiero darles las gracias, los agradecimientos a todas estas personas que estuvieron conectados en estos días. Alan Delgadillo, Juan Manuel Gerardo, María Alejandra Raut, Mialeca, Ruth Gutiérrez en Nicaragua, Paula Viviana Raut en Colombia, Claudia Valenzuela aquí en Caluda, Valenzuela de Delgadillo. Aquí en Phoenix, Cielo María Niebles allá en Italia, Beatriz Franco en Armenia, Colombia, Álvaro Navas en Barranquilla, Colombia, Alías Barraza en Bogotá, Colombia. Y así todos los que estuvieron de una u otra manera, muchísimas gracias. Si se escapan los nombres, aunque hayan estado, recuerden que no figuran en un papel, no figuran de pronto en un comentario, pero están aquí en los corazones de nosotros, en los corazones de valores y valores. En el día de hoy vamos a tocar un tema que nos atañe de una u otra manera a todos, porque es el tema de las expectativas. Expectativas, todos tenemos expectativas de una u otra manera. Y si usted no las tiene, pues entonces ya es hora de comenzar a despertar su corazón, despertar su ánimo y ver qué expectativas tiene usted de la vida, qué espera. Y para tener expectativas, pues naturalmente sí es que bueno, una base de las expectativas son los sueños. ¿Qué sueños se van a realizar? ¿Qué sueños quiere usted tener? ¿O qué sueños tiene ya? Y si no los tiene, pues independiente de los años que tenga, la vida está llena de sueños. Entonces comencemos a establecer sueños en nuestra vida para darles rienda suelta a la búsqueda de su realización. ¿Y qué serán las expectativas? Son aquellas que se consideran más probables, que tengan la mayor probabilidad de que sucedan. Y es en definitiva una suposición más o menos realista. Tengo la expectativa de que esto suceda. Tengo la expectativa de que llueva. Tengo la expectativa de que no venga. Y así cada quien tiene su expectativa. Y vamos a ver más adelante las distintas clases de expectativas que hay, los distintos ambientes en que se mueven las expectativas. Pero lo que nos gustaría concentrarnos en el día de hoy más que todo es las expectativas, sus expectativas personales. ¿Qué expectativas tiene usted? Aparte de sus expectativas de vida. Porque de pronto quisiéramos llegar hasta los 80, 90 años. Pero si no se cuida desde ahora, entonces pues las expectativas van a ser inútiles en cierta forma. O van a ser unas expectativas que pueda que tenga con mucha ansiedad en su corazón, en su ser. Pero que al resultado van a ser un resultado negativo porque quizás pues le va a llegar el llamado mucho antes de lo que usted esperaba. Y naturalmente pues todos tenemos un tiempo de llamado. Indiscutiblemente eso es cierto. Pero a veces adelantamos las cosas por no cuidarnos. Cuando exageramos el consumo de ciertos alimentos, de ciertas drogas, de ciertos modos de vida. Y naturalmente pues vamos entonces a adelantar ese llamado. Que es inexorable. Del cual nadie se escapa. Ni rico, ni pobre, ni negro, ni blanco, ni flaco, ni gordo. Todos pasamos por ese llamado. Pero como les decía en el programa pasado, yo espero tener pues muchos años de vida más todavía en lo que me resta aquí en adelante. Pero yo puedo desear muchas cosas y trato de cuidarme. Pero realmente no depende de mí. Solamente pues tener la fe. Y como dice que conforme a mi fe, me sea hecho. Entonces, cuando no se cumplan las expectativas, generalmente hay una decepción. Y si la realidad supera a las expectativas, entonces hay alegría en nuestra vida, en nuestro ser, porque se realizaron las expectativas y a veces mucho más allá de lo que esperamos. Entonces, si esas expectativas superan a la realidad, pues hay mucha alegría. Pero si no se cumplen, generalmente hay tristeza. Entonces, tenemos también que establecer unas expectativas en lo posible realistas, en lo posible alcanzables, porque no podemos esperar a algo irreal, a algo ideal, porque es más complicado que eso se lleve a cabo, que eso se dé en la práctica, en la realidad. Es horrible cumplir las expectativas de todo el mundo. Y aparte que estas terminan por gobernar tu vida. Nos movemos en una sociedad de consumo, en un medio tal, donde tenemos que cumplirle expectativas a todo mundo. A los padres, a la familia, al cónyuge, en la escuela, en los estudios, en el trabajo, por todas partes. Pero entonces, queremos y a veces tratamos, hacemos el mejor esfuerzo por cumplir todas esas expectativas que nos impone el medio, que nos impone la sociedad, que nos impone el ambiente. Pero nos olvidamos de nuestras propias expectativas. Y eso va con, conduce paso a paso, lentamente, a un, a un, a un suicidio prácticamente, porque nos estamos autonegando, nos estamos negando a nosotros mismos por darle cabida en nuestros anhelos, en nuestros deseos, en nuestras ejecuciones, a todo lo que nos circunda. Y recuerde que cuando queremos complacer a todo el mundo, terminamos no satisfaciendo a nadie. Entonces, pues es importante complacer, es importante dar, es importante cumplir, ayudar a cumplir las expectativas de otros. Pero que sin eso, que eso no perjudique nuestro propio bienestar, nuestras propias expectativas de vida, nuestro propio diario vivir. A veces nos dejamos atosigar, nos dejamos ahogar por los deseos de otros. Y siempre queremos estar complaciendo a otros, complaciendo a otros, complaciendo a otros. Y eso es muy bueno, porque también hemos dicho aquí, que dar es mucho mejor que recibir, y que Dios bendice al dador alegre y todas esas cosas. Pero es bueno hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Entonces, pues, yo los quiero mucho, pero más me quiero yo. Yo me gustaría que las cosas se realizaran, pero también tengo mis cosas por realizar. Entonces, es como lo que hemos compartido aquí otras veces, las relaciones son como una avenida de doble vía. Van y vienen, van y vienen, van y vienen, dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir. Porque es muy triste estar uno dando, dando, dando y se da una cuenta a la larga o a la final, que lo que están haciendo es beneficiándose de uno, sacándole el jugo a todo lo que da, pero no hay ningún interés personal desde el punto de vista objetivo en que quiera uno complacer al otro desde el punto de vista de amigo, de amistad, de relación, sino es de la conveniencia del otro. Y entonces, pues, eso realmente recuerde que también hemos tocado ese tema aquí en cuanto a la amistad, la necesidad que tenemos de revisar nuestro entorno de amistad, porque no todos los amigos que tenemos nos están dando resultados necesarios, convenientes, que nos honren y que con ellos los honremos. Indiscutiblemente hay caminos que nos llevan al éxito, pero no al propósito de tu vida. Y es factible que con ayuda de otros amigos vayamos escalando, vayamos escalando éxitos, pero de pronto son éxitos, éxitos con pies de barro, éxitos de papel, porque de pronto llegamos al curubito, pero no ese curubito no es el que deseamos en nuestro corazón, porque los planes de nuestra vida y más que los planes, los anhelos de nuestra vida son totalmente diferentes. Entonces a veces nos dejamos sucumbir por ese éxito que es etéreo, que es pasajero y no realizamos lo que realmente deseamos en nuestra vida. Si su pasión es X cosa, pues hágala y trabaje por ella, pero no que por el hecho de conseguir dinero, por conseguir figurar, por querer figurar en distintos ámbitos, usted sacrifique muchas cosas, empezando por sus propios valores, sus propios deseos, sus propios anhelos. Naturalmente todos estos pensamientos son respetables y no vamos aquí a entrar en discusiones de que sí, de que no, de que esto, de que aquello, ni mucho menos. Pero sí, abrimos el espectro, abrimos el abanico de las posibilidades para que usted considere, para que usted revise si lo que está haciendo realmente vale la pena, si lo que está haciendo satisface los anhelos de su corazón, si lo que está haciendo es de beneficio no solamente a su alrededor, sino a su futuro, a lo que usted planea, a lo que usted anhela, a la meta que usted realmente quiere llegar. Porque hay muchos caminos que al hombre le parecen perfectos, pero al fin y al cabo son caminos de muerte. Entonces realmente, ¿qué caminos estamos caminando? Caminos que nos parecen perfectos a nosotros y nos parecen los mejores. Entonces pues esperemos a que lleguemos al final a ver qué clase de camino era ese que estábamos recorriendo. Y si aparte de ese camino no era el mejor, lo estamos recorriendo en mala compañía, ahí sí que la cuestión se pone más complicada, más difícil de resolver, más difícil de atender, más difícil de enfrentar. Porque no solamente es el camino equivocado, sino las compañías que tenemos, las personas que nos acompañan en los proyectos, en los planes de vida. Tenemos que examinar eso muy bien, muy concienzudamente con el fin de establecer los resultados a los cuales queremos, a los cuales anhelamos llegar. Por eso es que dice que muchos satisfacen al mundo, pero se pierden en él. Satisfacen a lo que está a su alrededor, satisfacen al jefe, satisfacen a la empresa donde trabajan, satisfacen el negocio que están atendiendo, pero que al final no llegan al propósito de su vida y se pierden en ese querer de complacer a todo el mundo, en ese querer colmar las expectativas de otras personas, de otros negocios, de otras empresas, de otros mundos. Y podríamos tener muchos reconocimientos y aún así no saber la razón de nuestro existir. Nos pueden reconocer por muchos aspectos como buenos cónyuges, como buenos padres, como buenos empleados, como buenos profesionales o profesionistas y en fin, de muchas maneras, pero realmente es factible que esa no sea la razón de nuestro existir, que ese no sea el anhelo al que queremos llegar, que ese no sea el real anhelo de nuestro corazón. Entonces es importante examinar primeramente el anhelo de su corazón, cuál es su expectativa, dónde quiere llegar, si esos sueños que usted tiene son realizables o no. ¿Qué tan realizables son esos sueños que usted tiene? En estos días encontramos con un muchacho de 20 años, un baby prácticamente, y le preguntó qué sueños tenía, dijo que no, que él no tenía sueños. Dios mío, aunque sea, pues, no sé, ganarse la vida, conseguir una novia, que gane su equipo, que su equipo tiene el campeonato del mundo, en fin, anhelo sueños a que sean locuras, pero por lo menos tener algo que decir, pero que diga, no, yo no tengo sueños. Entonces, pues, hay que examinar realmente a ese muchacho para, porque, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Qué tiene en su corazón? ¿De qué materia está hecho? ¿De qué está alimentado? Y, pues, no estamos ni criticando ni censurando, porque de pronto, muy cerca de mí también, haya personas que también estén en las mismas condiciones, un familiar cercano, en fin, uno nunca sabe. Pero quería traerles eso a colación, porque llamó la atención que en esta época de tanto modernismo, de tanto avance cibernético, de tanto avance científico, un muchacho de 20 años que está apenas despertando a la vida, está haciendo, pues, la eclosión de la vida, diga que no tiene sueños. Y a menos que sea el sueño, el sueño de estar en la cama todo, todo el día. El sueño de estar en la silla de confort, en el sofá de la comodidad. Entonces, cuando uno está, como también he comentado que en otras ocasiones, cuando está uno sentado en ese sofá, en esa silla de la comodidad del confort, vamos a obtener siempre los mismos resultados. Porque de pronto es muy cómodo estar así, sentadito y, pues, haciendo, haciendo pinitos aquí, haciendo pinitos allá, pero vamos a obtener siempre los mismos resultados. Entonces, como dijo Einstein, si usted quiere tener diferentes resultados, tiene que hacer algo diferente a lo que viene haciendo hasta el momento. Y muchas veces venimos haciendo lo mismo, lo mismo y más de lo mismo por días, por semanas, por meses, por años, casi que toda la vida. Por eso no quiere decir que usted no pueda despertar, que usted no se le despierte en expectativas, que usted no se le despierte en sueños. Por eso es nuestro deseo, nuestro ruego, sinceramente, a que despierte, a que se sacuda, a que quite ese vestido pesado que lleva del conformismo, del no me importismo y del continuismo y cambiemos las expectativas, la manera de pensar. Recuerde que cuando cambiamos nuestra manera de pensar, comienza inmediatamente a cambiar también nuestra manera de actuar. Y eso es importante. Si queremos cambio, debemos naturalmente cambiar también nosotros. Y los cambios realmente se dan desde adentro hacia afuera, los verdaderos cambios. Porque cambiar de afuera, puedo cambiar de lugar, un sitio, cambiarme de posición y cosas como esas. Pero un cambio que nos dé cimentación en el carácter, en el camino, realmente tiene que ser un cambio adentro. Quitar hábitos que de pronto traemos de años, de la niñez, comernos las uñas, eructar delante de todo el mundo. En fin, hay muchos hábitos que no son los mejores porque saben que hay hábitos buenos y malos. Entonces hay que cambiar un hábito malo por un hábito bueno. Y todos son aprendizajes. Entonces tenemos que desaprender lo malo y empezar a aprender lo que nos edifica, lo de buen nombre, lo que es digno de alabanza, de lo que podemos sacar provecho, de lo que podemos sacar un beneficio para nuestra propia vida, para nuestro propio crecimiento. De usted depende, no depende de más nadie. No depende ni de sus padres, ni de su jefe, ni del cura de su parroquia, ni del pastor de su iglesia, ni del candidato del momento, ni del entrenador de fútbol de su equipo preferido. No depende de ninguno de ellos. Depende de usted y de más nadie. Ya regresamos, vamos a un corto comercial. Recuerden que estamos en la plataforma, en todas las plataformas de la media social y a través de Frecuencia Antena, nos pasa una radio, podemos llegar a cualquier lugar en el mundo con la magia del internet. Ya regresamos. Gracias por ver el video. El día de hoy con el tema de las expectativas. Todos tenemos expectativas y si usted no las tiene, pues es hora de empezar sacudirnos para ver qué expectativas tenemos de la vida y de tantas otras cosas. Muchísimas gracias a usted que está conectado allí con nosotros, acompañándonos y de veras que queremos hacer el comentario de quién está con nosotros. Está aquí Barranquilla, presente y combatiendo en plenos carnavales y sacan el tiempo para sintonizarnos. Qué bueno. Gracias Jairo. Enrique Peña Araujo, compañero de colegio. Carlos Motoya Lemus, el campeón, el futuro gobernador del Atlántico. Elia Ramón Barraza de Barranquilla, Colombia. Moni Jiménez de aquí de Sedona. Víctor Parra. Kio Barin, qué gusto tenerte aquí conmigo. Amparo de Gómez de Bogotá. Donis Castiblanco de Bogotá. Lupita Ochoa de aquí de Phoenix. Carlitos Alcántara, también de Phoenix. Gerardo Cárdenas Leiva, también de acá de Phoenix. Alba Marina de Granados Riasco de Santa Marta, de la Samaria, Colombia, aunque creo que hoy en Bogotá. Nilsson José Hernández, el venezolano querido que está aquí en Phoenix. Marta Fajardo, la prima de Santa Marta. César Dinael Lugo, creo que está en Tijuana, si no estoy mal, César Dinael. La pastora Irma Cano, aquí en Phoenix. Mucho gusto. Amparito Quintero, qué rico, hermosa que estás ahí en Cali. Frank Navarro, el amigo Frank de aquí de Phoenix. Luz Mesa, Luz Mesa, Luz Mesa, Luz Mesa, Luz Mesa, Luz Mesa, también aquí en Phoenix. Claudia Bebé Borda, estás allá en, al norte del país, estás aquí en Estados Unidos, pero ahora estás, 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 New Yorkando, estás, andas por Nueva York ahora. Pilar Robledo, también aquí en Estados Unidos. Elvia de González, también aquí en Estados Unidos. Marta Sánchez, también aquí en, o anda por Argentina ahora, ¿cómo es la cosa? Y Huica Cala, el querido amigo pintor de Cali, Colombia. Muchísimo gusto a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. De verdad que agradecemos su compañía y nos admira ver personas que están vinculando nuevamente a nuestro programa. De verdad que lo agradecemos con todo nuestro corazón. A las primeras cuatro personas que hagan un comentario aquí en la red social, a través de Facebook, en el programa, le daremos dos boletas a cada uno para los, para los cinemas. Y, pero solamente para la gente de aquí de Phoenix, porque el teatro queda aquí en Phoenix, no hay, no hay otra manera. Entonces comuníquese, deje un mensaje allí y participe. Las cuatro mayores personas que reciban, que recibamos la información, el comentario, le estaremos compartiendo dos boletas para que vaya allá con su, con su barrio, para que vaya allá con su amigo, con su, con su compañero, con su consorte, con su pareja, con su cónyuge. ¿Qué estamos haciendo hoy para merecer mañana? Si queremos merecer un mañana mejor, tenemos que sembrar hoy. Recuerde que nuestra siembra de hoy depende de la cosecha del mañana. Y podemos tener muchas cosechas, pero también depende de qué clase de cosecha vamos a tener. Si metemos mala semilla, pues vamos a tener una semilla también mala. Semilla regular, pues también va a ser una semilla, como dicen los muchachos, regulimbis, timbis. Entonces queremos tener también buena cosecha, pues hay que sembrar muy buena semilla. De pronto, pues la semilla le puede costar algo especial de, algún esfuerzo adicional, o gastos adicionales, o insabores de una u otra manera, pero qué bueno es que usted mantiene esa expectativa de que lo que siembre va a obtener una grande cosecha. Entonces qué bueno es esperar en el tiempo, ir trabajando, ir trabajando como el labrador que siembra semillas y espera a que la lluvia caiga, a que alista el surco y tira la semilla y espera, y espera pacientemente a que la semilla brote. O el deportista que ensaya y ensaya, perdón, que entrena y entrena y entrena diariamente sacrificando sueños, sacrificando compañías, sacrificando festejos, sacrificando familia por entrenar de pronto con miras a participar en una olimpiada. Y el hecho de que no gane allá nada, pero el hecho de participar en la olimpiada ya completó su sueño, completó su expectativa. ¿Cuál es su expectativa? ¿Cuál es el sueño? De pronto también como un soldado que entrena y entrena y entrena y entrena con el fin de estar listo para la guerra. Y es fácil de que nunca se dé la guerra. Ojalá que nunca se dé, pero cuando es llamado está siempre listo porque está lo suficientemente entrenado. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy para merecer el mañana? Hay una locución adverbial que dice a la expectativa. Y estamos a la expectativa de algo. A la expectativa de que vaya a llover, a la expectativa de que la familia viene de no sé dónde, a la expectativa de que voy a viajar a tal parte, a la expectativa de que este programa tenga muchos, muchos adeptos. A la expectativa de, a la expectativa de. Entonces, es una locución adverbial que es también muy común en nuestro diario hablar, en nuestro lenguaje matutino. Y estamos a la expectativa siempre de algo. A la expectativa de algo, a la expectativa de alguien. Pero estamos a la expectativa, esperando algo. Y lo esperamos con anero, lo esperamos para cosechar un fruto, lo esperamos para tener resultados para algo. O también estamos esperando a la expectativa de que algo no se realice. Y si no se realiza, ¡ah, qué bueno! Pero si se realiza, nos frustra, nos reúne nuestros sentimientos. A veces nos da hasta sentimientos de ira. Porque, pues, se sucedió algo que no esperamos que sucediera. Que estamos seguros que no iba a suceder. Y eso se da, por ejemplo, mucho en el deporte. Por ejemplo, en un partido de fútbol, de pronto los hinchas tienen, los partidarios tienen el deseo de que gane el partido. Y tienen la expectativa. Pero no se da ese gol de diferencia y pierde. Pues, entonces, naturalmente, hay frustración, hay crítica, hay censura, hay despido del entrenador, hay despido de jugadores. Y la media se va en, lanza en ristre contra el equipo, contra todo el mundo. Pero una cosa, es simpática esa parte. Porque las expectativas deportivas son bien simpáticas. Porque una cosa es aquí desde las gradas, huchando o desde el frente del televisor. Y otras son los 22 jugadores allá dándole pataditas al balón. O el otro manejando el carro, o tirando el bate en el béisbol. O cosas como esas, metiendo la canasta en el básquetbol. Porque es muy rico ver los toros desde la valla. Pero cuando está uno allá metido en el ruedo, ya el arroz se pone como que a 5 pesos o a 5.50. Entonces, tenemos también que pensar en todas esas cosas. Porque es muy fácil criticar, señalar, decir, juzgar. Y a la hora de la hora, pues todos hablamos y decimos y opinamos. Y es solo un barullo, hable, 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 el que más grita, el que más. Pero no se llega a ninguna conclusión. Y a veces en muchos grupos y en muchas formaciones no se llega a ningún acuerdo. Porque es el que más opine, el que más grite, el que más quiera sobresalir. Y no es la idea, sino que hay que sembrar un orden y escuchar la opinión de todos. Porque a veces, muchas veces, esa persona que está allí calladito, tiene una muy buena opinión, una expectativa de que algo salga de esa reunión, de ese grupo. Pero por su condición, por su carácter, por su temperamento, por su forma en que se ha sido formado, creado, crecido, prefieren opinar y que salgan ya lo que quieran. Yo me adhiero a eso. Realmente no es la mejor manera adherirse a lo que diga la gente. Porque sería como Vicente. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y tampoco es la idea. Pero llega un momento tal en que nos conformamos con el fin de evitar de pronto problemas, situaciones, disgustos, reclamos. Entonces mejor, pues, como ya alguien dijo, calladitos nos vemos más bonitos. Pero también hay calladitos de calladitos. La expectativa se asocia, por lo general, con la posibilidad o chance de que algo se concrete. Es una posibilidad, un chance de que algo se concrete, de que algo se realice, de que algo se lleve a cabo. Esa es la expectativa. Y entonces también son las expectativas de vida, por ejemplo. ¿Qué expectativas de vida se tiene? ¿Qué expectativas de vida tiene usted? ¿Qué expectativas de vida hay en un país? Y es más o menos como la media, el promedio en que la gente muere. Hay expectativas de vida para el sexo masculino y para el sexo femenino. Los hombres tienen una expectativa de vida de pronto un poco más corta que la de las mujeres. Y eso sucede en casi todos los países de esa manera. Entonces eso es la expectativa. Algo que sabemos que tenemos el chance de que va a suceder, de que va a acontecer. Las expectativas están vinculadas con las predicciones y las previsiones. ¿Qué estoy prediciendo yo? ¿De qué estoy haciendo una previsión de algo? Eso es una expectativa. Entonces tenemos que ver hasta dónde queremos llegar con esa clase de previsiones, con esa clase de predicciones. También existen las cartas de expectativas. Las cartas de expectativas se usan mucho en la iglesia católica. Cuando el Papa escribe ciertas instrucciones que un prelado debe cumplir en una misión, en un nuevo cargo, en fin. Eso se llama las cartas de expectativas. Pero también se dan laboralmente las expectativas de un empleado. ¿Qué espera la empresa? ¿Qué espera su jefe inmediato de que esa persona cumpla ciertos requisitos, ciertos logros en un lapso? En un lapso de un año, de seis meses, cuando se hacen las revisiones de resultados en las empresas. Y de esos resultados va a estar la calificación y también son los aumentos salariales. Entonces también están esas cartas de expectativas, también se llaman cartas de expectativas, ojas de expectativas, o sencillamente expectativas laborales. La expectativa surge en caso de incertidumbre cuando uno está confirmado lo que ocurrirá. Hay expectativas, hay incertidumbre de que algo va a ocurrir, entonces usted tiene la expectativa de algo, de que algo va a ocurrir. Ahora estábamos, la semana pasada o antepasada, con esa situación en este país suramericano, con toda esa ayuda humanitaria que se iba a llevar. Y estaba la expectativa de que iría a pasar, si esa ayuda humanitaria entraría o no entraría, si llegaría a las manos de los beneficiarios o no, de los beneficiados. Y resulta que nunca llegó. ¿Por qué? Porque no contaban con que la contraparte iba a hacer lo que tristemente hizo, de quemar todas esas ayudas humanitarias que había. Entonces veamos aquí una especie de cuadro informativo. Si en el contexto la expectativa es positiva, si no se cumple, habrá excepción. Una expectativa positiva, si es superada, da alegría. Una expectativa negativa, si no se cumple, da alivio. Ay, que dijo que no sucedió, que no pasó. Pero una expectativa negativa, si es superada, entonces produce ira, fastidio, rabia, enojo ante el hecho acontecido. Vamos a un nuevo corte comercial. Ya regresamos. Recuerda que estamos en toda la media social. Estamos aquí en Valores y Valores. De todos los martes, en frecuencia alterna tu espacio en la radio. ¿Qué han dicho de las boletas dos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Puedes vivir una casa? ¿Quieres que ya has estado esperando y suponges un buen año? ¿Qué haces por el año? home and your monthly payment so the higher the interest rate that means the higher price you're going to be paying excuse me the payment you're going to be paying and less of a home so don't wait any longer if you want more information about how to purchase your home please give us a call now with you values and values like all the parties here in frecuencia alterna the space on the radio platform that we can consult in any place in the world through the internet or in this day working with expectations much gusto sander rocío if you are listening to me you are welcome to have you with us a hug and we have different kinds of expectations you can think about family expectations expectations educational expectations professional expectations empresariales expectativas laborales expectativas of life that is the average or average of de de la cantidad de años que hay una determinada población las expectativas de cambio las expectativas de mejoramiento entonces todas son expectativas según donde usted se mueva habrá expectativas se despertarán expectativas tendrá que cumplir expectativas o tendrá que vivir al margen o bajo la sombra de una expectativa según el área donde se mueva según el donde usted esté desempeñándose ahí tenemos expectativas familiares la familia pues espera muchas cosas de del matrimonio en sí mismo de los de los de los hijos en la medida que van creciendo expectativas de de resultados escolares el en la escuela también hay expectativas de que los muchachos no no vayan a fallar en el al ganar el un período al al siguiente período que puedan pasar la mayor cantidad de muchachos las expectativas empresariales la empresa quiere pues naturalmente lograr las metas que sea que se ha que se ha trazado y con ello todas las dependencias que conforman esa empresa pues tiene que cumplir expectativas con el fin de que aunado a todos los las expectativas de las distintas divisiones pues crezca la sería la expectativa final de lo que la empresa es también están en presa las expectativas políticas en un país cuando de pronto surge un candidato de izquierda o de derecha pero con nuevas ideas con nuevos pensamientos y todas las ideas todos los pensamientos todos los anhelos todas las esperanzas se centran en esa persona con el fin de buscar un cambio de ganar un cambio de que haya un algo diferente a lo que de pronto traen por décadas por siglos esto se está sucediendo ahora recientemente en nuestro vecino país de méxico con el nuevo presidente que hay hay muchas expectativas con ese hombre de con ese varón después de tantos años de continuismo de los partidos tradicionales que ha sido una un dolor tras dolor con todas situaciones que han acontecido en ese hermoso y querido país pero naturalmente por más que este nuevo presidente quiera hacer las cosas y que tengan muchas expectativas no va a cambiar un sistema que viene en corrupción igual que todos los países latinoamericanos que vienen por décadas por generaciones no lo va a cambiar una persona pero por lo menos ya plantó una semillita la semillita del cambio y de hecho ya están viendo resultados resultados muy buenos muy poderosos que ojalá no vaya eso a ocurrir a generar en una en una situación de dolor más adelante pero bueno no es motivo ahora de la charla política sino la expectativa del cambio la expectativa de algo nuevo la expectativa de algo la expectativa de algo diferente la expectativa de de que podamos salir adelante en todas las cosas que deseemos que queramos para surgir para realizar para alcanzar para lograr la meta que nos hemos trazado que está haciendo usted que está haciendo usted en su casa en su familia en su hogar en su escuela en su trabajo en su negocio porque muchas veces decimos si estoy haciendo si yo hago si yo soy pero como dicen a la hora de la hora no no se ven mayores resultados entonces es mejor ir ahí calladito calladito paso por paso paso por paso pero que se vean resultados en estos días se le lleva una frase que más o menos decía que este mundo necesita gente gente soñadora pero también y también necesita gente hacedora pero más que todo necesita gente soñadora que haga porque qué hacemos con gente soñadora viviendo de sueños y pariendo desengaños o gente o gente que haga pero sin sin ninguna visión entonces necesita lo uno combinado con lo otro entonces recuerde la importancia de eso alguien dijo para bien o para mal que hay tres tipos de expectativas las propias las ajenas y las depositadas en los bienes materiales y se hizo alguna encuesta sobre eso y para la mayoría se inclinó porque la más importante era y las por las que le preocupaban en las propias expectativas pero sin embargo hay unas expectativas propias que depende de una u otra manera de las ajenas que depende de una u otra manera de los bienes materiales entonces yo diría que como que lo ideal lo básico lo bueno sería como una combinación de las mías con las tuyas con las de todos y con las cosas materiales que les rodean porque si nos centramos solamente en las propias entonces vamos a generar un egoísmo porque no sabemos si alguien que tenga sus propias expectativas combinadas con las mías vamos a unar para sacar adelante un determinado proyecto alcanzar una determinada meta entonces hay que hacer como hemos dicho hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra hay que ir con el ojo avisor con el ojo pelado como dicen los muchachos viendo a ver qué beneficio podemos adquirir en la medida que caminamos naturalmente sin deseo maquiavélico recuerda lo que dijo Maquiavelo que el fin justifica los medios y pues no es la idea de que a costa de lo que sea voy a obtener mi propio beneficio porque realmente no estaremos haciendo mayor cosa sino beneficiándome beneficiándose a uno mismo pero con el peligro de que algo doloroso pueda suceder más adelante a futuro entonces aunemos fuerza aunar fuerzas con mis anhelos con mis expectativas con las expectativas de otros y con las expectativas en lo material para unir fuerzas y llegar a donde a donde queremos llegar hay tantas expectativas como pensamientos haya hay tantas expectativas como como manera de pensar como manera de pensar hay tantas expectativas como culturas como como familias porque cada quien tiene sus anhelos sus deseos como dice alguien cada cabeza es un mundo y así como cada cabeza es un mundo pues también naturalmente tiene sus propias expectativas aún dentro de la misma familia cada quien tira por su lado cada quien tira por su lado donde el lado que más le convenga pero también es importante que un directivo que el director de la casa el patrón de la casa el sacerdote de la casa el jefe de familia también guíe les guía a los integrantes con el fin de obtener resultados conjuntos para un beneficio general y no solamente general dentro de la familia sino también que 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 propenda también al beneficio exterior al beneficio de la comunidad porque cuando cuando empezamos a dar en beneficio de otros realmente se encuentran se consiguen se logran muchas satisfacciones muchos deseos de punto allá guardado que la medida que los vamos sacando sacando vamos también recibiendo resultados vamos recibiendo reconocimiento naturalmente no vamos a vivir de reconocimiento porque muchas veces como dijimos anteriormente esos reconocimientos terminan por ahogarnos pero si son reconocimientos de una labor que estamos haciendo en lo que amamos en lo que nos deleitamos en lo que gustamos hacer entonces la satisfacción la expectativa la alegría va a ser doblemente feliz doblemente eficaz doblemente satisfactoria doblemente victoriosa como individuo se supone se debe cumplir expectativas de los padres de la familia del colegio de la universidad en los estudios de la sociedad de los amigos de la pareja de los profesores de las amistades del que dirán construimos realidades que solo existen en nuestra cabeza y que quiero decir con eso que muchas veces estamos calmando o colmando expectativas expectativas de otros exigencias de otros y se nos vuelve en la cabeza un un maremoto de pensamientos de conflictos de conflictos pero que solamente están en nuestra cabeza porque si aprendiéramos a decir que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no cuando es debido y sin herir susceptibilidades pues entonces seguramente nos vamos a evitar de pronto malos ratos malos momentos malas experiencias porque podemos decir sí y podemos decir no porque no estamos obligados a pensar igual que la otra persona que ahí también depende el respeto en que yo aceite la manera de pensar de otra persona sin ofenderme sin tomar lo personal y viceversa que esa otra persona aún dentro de la familia respete mis propias respete mis opiniones respete mi manera de pensar sobre un tema sobre un proyecto porque es factible que lo que yo piense favorezca el proyecto de determinada manera y también lo que esa persona piense independiente de lo que yo piense es factible que también beneficie el proyecto desde otro punto de vista desde otra manera entonces lo importante es trabajar hay que trabajar en lo que anhelamos hay que trabajar en lo que en lo que deseamos alcanzar lo que deseamos obtener en los resultados que queremos tener porque si no si no hay trabajo realmente no va a haber resultado entonces y ese trabajo solamente lo puede hacer usted en la medida que usted tenga bien clara las expectativas que tiene a dónde quiere llegar a los la meta que quiere alcanzar y naturalmente habrá pasos de dolor habrá pasos de llanto de incertidumbre pero es parte del proceso y si usted sabe que en el proceso va a haber un resultado que es el suceso pues entonces como que nos aguantamos nos sacrificamos y damos todo de nosotros mismos con el fin de llegar a esa meta alcanzada a ese logro deseado entonces recuerde expectativas que expectativas tenemos que expectativas tiene usted comienza a despertar expectativas porque esta vida es pasajera esta vida es pasajera todo pasa todo pasa todo todo no nos llevamos nada al otro lado pero también hay una expectativa de vida hacia otro lado de acuerdo con los principios que usted tenga de acuerdo con las creencias que usted tenga yo las tengo muy fijas las tengo muy claras de que después que me llegue me he llamado yo sé para dónde voy porque la promesa es muy clara y esa promesa es la que yo le quiero compartir a usted prepararse desde ahora con el fin de lograr la meta donde quiere llegar que nuestra vida trascienda generacionalmente generacionalmente que dejemos un legado de estas expectativas llena por completo y que estamos ejemplo de vida un abrazo bendiciones nos vemos aquí el próximo martes con otro tema de interés nos gustaría que en la medida de lo posible nos compartan sus pensamientos su manera de pensar porque eso pues crea cierta polémica que es buena es una polémica sana y que bueno pues tocar distintos tópicos que de pronto yo también tenga que cambiar mi manera de pensar con algún comentario de parte de ustedes que me haga ver abrir los ojos el espectro de mi pensamiento y vea que estoy equivocado en determinado en determinado tema un abrazo lo bendigo con toda bendición nos vemos el próximo martes recuerde valores y valores como cada martes aquí en frecuencia el terna pues paso en la radio el terna pues